Muy buenos días para todos los seguidores del canal. Recuerden reducir el gasto público y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y, Diego, ¿qué opinas de la inflación? Y creemos que es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Excelente, muy bien para todos los kinesianos que nos siguen. Ahora, el tema es este. Hoy vamos a ver el prespa-low, uno de los mejores ejercicios que hay de la zona media. Bien, es más, nosotros lo recomendamos siempre con los atletas que tenemos a distancia y cada vez me preguntan, de los mejores ejercicios que hay de zona media, recomendamos el prespa-low. Lo que pasa es que este es un ejercicio de anti-movimiento, de anti-rotación. ¿Cuál es la función del core de la zona media? Nosotros tenemos que pensar que la zona media, una de sus funciones principales es estabilizar nuestra columna. Y eso significa evitar que se flexione, que se extienda, que se flexione hacia los costados. Eso lo van a hacer los músculos al evitar las rotaciones, las flexiones. Y la gente hoy en día piensa que la zona media es hacer el crunch, el sit-up. Hoy en día las personas le ponen a hacer 5.000 planchas, prespa-low, le haces ejercicio de la puta madre y si no te haces un sit-up, un crunch, dices, ay, no trabajamos abdominales. Y vos lo mirás y te da ganas de cagar la piña. Pero no puede decir nada, obviamente. Y terminás haciéndole hacer un sit-up o crunch cuando es un ejercicio que en realidad la mayoría de la gente termina arrancándose la cabeza, ¿no? De a poco, nuestro rol también implica estar del lado del educador y enseñarnos a la persona que aunque le hayan machacado durante años, que la inflación de un fenómeno monetario y que lo cita para la única forma de hacer abdominales, hay otra forma de hacer las cosas. Totalmente. Para eso tenemos el pres-pa-low y es un ejercicio que es muy transferible a modo deportivo y van a ver a muchísimos atletas de alto rendimiento que lo hacen. Es un ejercicio de anti-rotación por la cual Diego ahora va a aclarar un par de cosas. Lo pueden hacer con esto o, perdón, con una bandita así, aclaramos. Con lo que necesiten. Bien. Con las poleas. Con las poleas. Totalmente. Con una polea también. La idea es que esta banda ahora me está tirando hacia allá. Si yo estiro mi brazo, la palanca que tiene contra el cuerpo aumenta. Entonces, esto lo que me quiere hacer es girar. Perfecto. Yo lo que quiero hacer es evitar esa rotación. Solamente manteniendo esta posición, ya estoy trabajando muchísimo para que mi torso no gire. Bien. Un error común, ¿cuál es? Entrenar girando. La gente entrena girando. Dijimos que era un ejercicio para que la columna no rote. Hacerla rotar no tiene mucho sentido. Totalmente. ¿Cómo podemos corregirlo para encontrarle un poquito más de movimiento a ese gesto? Porque la gente se aburre al y en realidad yo me tengo que quedar acá quieto, con la tensión, apretando el abdomen y el glúteo y cerrando, manteniendo lo que sería embrace the neutral position. O sea, abrazar la posición neutral o el famoso bracing, ¿no? De bajar las costillas y mantener el abdomen apretado. Pero la gente agarra, empieza a hacer esa rotación. Y yo te estoy diciendo que es un ejercicio de evitar rotación, que es la función de la zona media. ¿Qué juguito extra le podrías dar para...? Lo que podemos hacer para que se muevan un poco más y sientan que están trabajando es, en vez de rotar desde la columna, rotar desde la cadera. Muy bien. Pivoteando desde acá. Y si ven, mi hombro y mi cadera, mi hombro y mi cadera están alineados todo el tiempo. Y roté desde acá. Y la columna quedó siempre neutro. Perfecto, excelente. Bien como corresponde. Ahora, el segundo, el primero fue el clásico. Y el segundo, ahí moví la cámara. Bueno, no importa. El segundo va a ser hacerlo en dos variantes. Bien, variantes de unilateral, ¿no? Exactamente. Para dar un toque más a esa rotación, va a ser más intensa. Perfecto. En realidad, la mayoría de los deportes, vos te vas a encontrar generalmente posiciones unilaterales en algún momento. Entonces, bueno, necesitas la estabilidad unilateral. Para los deportes, para la vida diaria. Lo que agrega también quizás es pruébenlo en sus casas. Si yo tengo piernas juntas, es más fácil activar el core y el glúteo. Y ya, al venir a este tipo de posiciones, ya es más difícil. Lo cual va a hacer que sea más difícil. Es para subir la intensidad. Bien. Vamos a ver. Lo que hacemos es, buscamos una posición como si fuera split, como si fuera una tijera. Bien. Transferir para el levantamiento olímpico, para evitar la rotación que tienen los atletas, que van a ver, muy común. Y de acá, aplicamos el mismo gesto de no rotar, no permitir esto. Yo me quedo acá, firme. Perfecto. Excelente. Lo que puedo hacer también como otro opción, es utilizar una posición como si fuera una estocada y mantener también ahí. Y esto ya que me produce, que el ángulo desde donde me tira cambia. Sí. Para darle otro gusto, para darle otra intensidad. Hacerlo táctico, como me habías dicho. Hacerlo táctico, por ejemplo. Para la gente que practique las posiciones de tiro, en realidad. Yo puedo de acá mantener esta posición firme, como si tuviera una carga al frente y poder avanzar. Perfecto. Muy bien. Me gustó, me gustó. Ismael, le podría dar movimiento, ¿no? Podemos pasar de la tijera y empezar a mantener. Así es. Excelente. Esto ya viene con el entendí para qué sirve el ejercicio. Después lo adapto a mis necesidades. Muy bien. Y el tercero. Finalmente, tenemos una opción para darle un poquito más de activación a todo el cuerpo. Sí. La idea es hacerlo mientras hacemos una activación de la cadena posterior, de los glúteos. Así que trabajamos la zona media y los glúteos. Ideal. Nos ponemos en posición de puente de glúteos. Puente de glúteos. Como si fuera un hip trasp, pero desde el suelo. ¿Lo podríamos hacer con un banco también esto? Podríamos hacerlo, yo sí. No hay ningún problema. Muy bien. Ahora el ángulo ya cambió. Lo hace más interesante aún. Perfecto. De esta posición, elevo, mantengo tenso todo para que no rote. Bien. Y empujo hacia arriba. Levanta un poquito más la cadera. Así se ve. Siempre manteniendo neutra la cadera. No hay una hiperextensión. Hacemos una hiperextensión de cadera. ¿Por qué no una hiperextensión? Porque ya estoy perdiendo la posición neutra. Siempre me mantengo neutra. Siempre aprieto glúteos y abdomen. Perfecto. ¿Se podría llegar a hacer a una mano también? Se podría hacer una mano y se podría hacer a una pierna. Ah. Excelente. Mucha más intensidad. Perfecto. Ahora, excelente. Esta es la última versión. Algo que queremos hablar con Diego es, no es mientras más bizarro sea el ejercicio mejor. Está claro. El primero, el primer press ballon es el mejor, el clásico. Agregamos esto porque te da para más transferencias, te da para más jugo, como decía Diego. Casos particulares. Casos particulares. Pero siempre la base es lo mejor. Exactamente. Porque la gente siempre quiere subirse sobre un bosu, estar, no sé, haciendo malabares con un mono. Una cadena, una base inestable. Exactamente. Bien. Entonces recuerden siempre ser progresivos, por favor. Cualquier duda y pregunta nos lo dejan en el canal. Muchas gracias por suscribirse. Abrazo muy grande. Gracias por ver el video.